Con miras a su partido ante Unión Española por la Copa Libertadores de América, Díaz Trongue realizó su primer entrenamiento en suelo chileno. Los predios de la Universidad de Chile fueron los ambientes que utilizó el Tigre para esta jornada. El equipo está confiado, está ilusionado y bueno, tenemos que plasmarlo todo el juego en la cancha. Sabemos que Unión Española es un rival difícil, pero nosotros sabemos bien las cosas que tenemos que hacer en la cancha y vinimos con un buen resultado. El cuadro aurinegro tiene la ilusión de conseguir un buen resultado en Chile, pese a que el partido será muy complicado por la calidad del rival que tendrá al frente. Muy buena, estamos aprovechando el campo, la verdad que tenemos que sacarle provecho a estos días que estamos acá.